La trabajadora social María Candelaria, responsable de la clínica mental SISAM, informó que diariamente se atienden alrededor de 16 pacientes, a quienes se les atiende a través de citas con diversos problemas, desde violencia hasta depresiones, las cuales han ido en aumento. Abundó que se han venido implementando algunos programas, como el de prevención de suicidio, donde un especialista se encuentra trabajando en estos temas. Tenemos, contamos en la unidad de salud mental con tres psicólogas. Ellas miran diariamente entre, fluctúan entre siete y ocho pacientes al día. Ahorita tenemos saturadas nuestras agendas hasta mediados de mayo. Contamos con una cita para algún tipo de situación emocional que se presente, pero las urgencias sí las atendemos. Una urgencia psiquiátrica, por decirte algo, una urgencia sí se atiende aquí en la unidad. Se le da apoyo emocional, se le baja el estrés y ya posteriormente ya se le da una atención más personalizada, ya cuestionando sus problemas en sí, porque muchas veces una crisis emocional se te va cargando una, otra, otra el estrés. Entonces hay algo que te hace clic en ese momento y caes en una crisis emocional, que son muy raras ocasiones en que nos lleguen así las pacientes. Pero aquí atendemos desde la violencia intrafamiliar, atendemos hasta el niño con hiperactividad. Cualquier tipo de problemas emocionales aquí con las compañeras psicólogas. ¿Esto ha ido en aumento, lo de atender a las personas o cómo ha sido? Sí, ha ido a más en aumento día con día. Tenemos un poco más de, contamos con más demanda de consulta. La Tribuna Digital informó Guillermina de la Toro.